Un grave peligro es el que corren más de 130 estudiantes de la Escuela Primaria Independencia de Villallende debido a que se han registrado desprendimientos de escombros en el techado. Fue durante la mañana de este martes cuando se registraron nuevos desprendimientos en las estructuras del plantel que fue fundado hace más de 40 años. El director, juezcaluis Navarro Selvas, pidió a las autoridades educativas la reconstrucción de esta primaria, tal como ocurrió hace poco en la Escuela Ignacio Allende Unzaga, que se encuentra dentro del mismo terreno de este plantel. Cerca del mediodía, el personal de la Dirección Municipal de Protección Civil supervisó los daños en la infraestructura de esta primaria. El director lamentó que las autoridades educativas no han hecho nada por la reparación del daño irreversible en este plantel ubicado sobre la calle 16 de septiembre en la colonia Villas de la Rivera. Bajo la excusa de que en esta escuela no contaban con escrituras, en este plantel no fue tomado en cuenta durante la reconstrucción de seis aulas en la Escuela Ignacio Allende Unzaga. Por lo pronto, padres de familia se encuentran preocupados por el peligro que corren sus hijos con las condiciones deplorables en que se encuentra la primaria. Reporto para la agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.